Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida al beso Y junto al mar la fiebre Que me llegó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la playa Ella Yo 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 no puedo olvidarla Ella Ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella Ella Yo Yo no puedo olvidarla Ella Yo Yo no puedo olvidarla Ella 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 ya me olvidó Ella Ella Yo 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 la recuerdo ahora Ella Yo 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 Yo, ay no puedo, no quiero, yo, yo no puedo olvidarla Al querido maestro Leonardo Fabio, muchas gracias Villa María